Buenos días amigos y hermanos, soy el pastor Holger Molineros de la Iglesia Gracia y Vida. Es un placer seguir con ustedes teniendo este estudio, descubriendo los libros de la Biblia. El día de hoy nos toca mirar un poquito del Libro de Números, Libro de Números. Vamos a ver datos esenciales del Libro de Números. En primer lugar el propósito por el cual fue escrito el Libro de Números. Y el Libro de Números relata la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida. Cómo pecaron, cómo fueron castigados y cómo se prepararon para intentarlo de nuevo la entrada en la tierra prometida. El autor, como sabemos, es Moisés, el destinatario para el pueblo de Israel, la fecha 1450 a 1410 antes de Cristo. El marco histórico donde se realiza más la historia de Números es en el vasto desierto del monte Sinaí. Así como también las tierras ubicadas en el sur y al este de Canaán. Entonces, personajes claves, Moisés, Aarón, María, José, aquí ya viene Calef, Eleazar, Coré, Balaam. Entonces, lugares claves, el monte Sinaí, la tierra prometida, ya vamos a ver algo de Canaán. Al comenzar a ver el Libro de Números, la nación de Israel, el pueblo de Israel, mis amados hermanos, está acampando todavía al pie del monte Sinaí. El pueblo había recibido las leyes de Dios, lo que conocemos como los diez mandamientos. Se había acabado de llevar a cabo un censo para determinar el número necesario de hombres y de jóvenes para que iban al servicio militar. Más tarde, el pueblo fue santificado, o sea, apartado para Dios. Este estaba preparando al pueblo, tanto en lo espiritual como físicamente, para recibir una herencia que Dios había prometido a sus antepasados. Pero, en ese instante comienzan las quejas. Primero se quejaron de la comida, luego porque Moisés era muy autoritario. Dios castigó a algunos por ese tipo de revelación. Pero, perdonó a la nación gracias a las oraciones que Moisés realizó. Más tarde, el pueblo llegó a Acades, ¿no? Y enviaron a espías a Canaán para determinar sus puntos fuertes. Eso era importantísimo, enviar espías de allá, ¿no? Y regresaron con historias espantosas sobre gigantes, ¿no? Solo Josué y Caleb los alentaron para que se levantaran y vamos a poseer la tierra prometida, ¿no? Entonces, el informe que realizó tanto Josué y Caleb, que eran, por supuesto, la minoría, ¿no? Cayó en oídos sordos, ¿no? Y llenos de tragedias, de algo tremendo, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, Dios declaró que la incredulidad, ¿no? De la presente generación, no creyeron a Josué ni a Caleb, sino que le creyeron a los otros. No podemos entrar aquí. Entonces, Dios comenzó la peregrinación. Durante este peregrinaje, mis amados hermanos, en el desierto, se ve claramente el patrón continuo de quejas, de obstinación, de disciplina, de muerte. Porque esa generación que fue desobediente, no hizo caso, no entró en la tierra prometida, ¿no? Entonces, lo mejor que hubiera hecho el pueblo de Israel es confiar en Dios para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Entonces, ahora comienza la larga historia de 40 años, estar ahí, esa vieja generación que muera y esperar para pasar, si ver, si la nueva generación obedecía fielmente a Dios, ¿no? Entonces, Dios termina como comenzó, preparando, preparando una buena preparación. Entonces, esta nueva generación de israelitas era numerosa, ya estaba apartada para Dios, ¿no? Después de haber derrotado a numerosos ejércitos, ¿no? Se establecen al lado del río Jordán, ¿no? Ahora estaban enfrentando la más grande prueba que de ellos se había presentado. Deben cruzar el río y poseer la tierra que Dios les había prometido. Ahora, mis amados hermanos, vamos a ver los temas, los temas que encontramos en el libro de números. Vamos a ver unos cuatro temas. El censo, en primer lugar, el censo. Moisés hace un censo, contó a los israelitas dos veces. El primer censo, mis amados hermanos, organizó al pueblo en unidades para movilizaciones, para poder defenderse mejor. Hace el censo y ya comienza a organizarles. ¿Cómo es la defensa? El segundo censo, ¿no? Los preparó para ya la verdadera conquista en la región este del río Jordán. Eso es el censo. Para eso fue el censo. La segunda, la rebelión. En Cades, doce espías fueron enviados a la tierra de Canaán. Para ver cómo estaban las fortificaciones de los enemigos. Moisés quería tener claro todo eso, junto con Josué. Cuando los espías regresaron, diez de ellos dijeron que deberíamos de rendirnos. E incluso estaban pidiendo regresar a Egipto. Como resultado de ese informe, el pueblo se negó a entrar a la tierra prometida. Mi amado hermano, tomar decisiones de esa naturaleza fue una rebelión. Israel se rebeló contra Dios. La rebelión no comenzó con una sublevación, sino con murmuración contra Moisés y contra Dios. Mis amados hermanos, la gente tiene que estar organizada. Necesitamos organizarse en ese entonces para poder conquistar. Y nosotros también, ahora, para poder conquistar a través de la palabra a las personas que necesitan a Cristo como su Señor el Salvador. ¿No? Entonces, mis amados hermanos, la rebelión contra Dios también es siempre importante que notemos. Hay que tomar en serio. Rebelarnos contra Dios es muy peligroso. ¿No? No es algo que se puede tomar a la ligera. Ya que el castigo de Dios para el pecado, por lo general, es muy severo. Dios, cuando castiga el pecado del ser humano, lo castiga severamente. Nuestra rebelión no siempre debe comenzar o comienza con una guerra extrema. ¿No? Sino en formas sutiles. Satanás es muy hábil para que nos rebelemos contra Dios. ¿No? Con murmuraciones, con críticas, con malos entendidos. Entonces, mi amado hermano, asegúrese de que sus comentarios negativos, ¿no? No sean el resultado de un espíritu rebelde, de un espíritu rebelde. Eso es la rebelión. Ahora vamos a ver el peregrinaje, ¿no? El pueblo de Israel se revela. Los israelitas se dan la vuelta, peregrinaron 40 años en el desierto, ¿no? Esto nos enseña cuán severamente puede ser Dios al castigar el pecado. 40 años bastó para que todos aquellos que conservaban las costumbres, los valores, ¿no? De los egipcios murieran. Ahí se acabó. Dios tenía un plan, un propósito para eso. ¿No? Dio tiempo a entrar a una generación que estaba en los caminos de Dios. Entonces, el peregrinaje fue muy importante para la depuración del pueblo de Israel. Canaán. Canaán es la tierra prometida. Era la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra del pacto. Dios había hecho un pacto. Canaán habría de ser la morada del pueblo de Dios, apartados para adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, mis amados hermanos, cuando Dios juzga el pecado con severidad, Él lo hace porque Él es santo. El peregrinaje en el desierto demuestra cuán seriamente Dios considera fuertemente la desobediencia a sus mandatos. Limpiar nuestra vida de pecado es vital para los propósitos de Dios. Ahora, aun cuando el castigo de Dios es severo, por lo general es severo, fuerte, duro, Él ofrece reconciliación y esperanza. Él siempre está dispuesto para eso. Su amor es verdaderamente sorprendente. Así como el amor y la ley de Dios guiaron al pueblo de Israel en este peregrinar a la tierra prometida, Dios desea dar propósito y destino a cada una de nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, cuán importante es que nosotros veamos un versículo clave de este libro de números. Vamos a buscar el números capítulo 14, capítulo 14, versículo 22 y 23. Números capítulo 14, versículos 22 y 23. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado y a diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Que tremendo, ¿no? El pueblo de Israel, mis amados hermanos, tenía una visión más clara de Dios que cualquier otro pueblo porque los otros estaban dentro de la idolatría, ¿no? Entonces, tenían ahora leyes, tenían ya los diez mandamientos, se había, la presencia de Dios se había establecido de una manera extraordinaria, pero cuando negamos seguir a Dios, cuando hemos presenciado hechos, milagros, cosas extraordinarias en nuestras vidas, ¿no? Eso, muchas veces, es tremendo para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Dios siempre es Dios de oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades acarrean una responsabilidad mayor para cada uno de nosotros, ¿no? El Señor Jesús dijo lo siguiente en Lucas 12, 48. Dijo lo siguiente, A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuánto mayor, digo yo, mis amados hermanos, será nuestra responsabilidad de obedecer y servir a Dios por tener toda la Biblia y conocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador? Nuestra responsabilidad es mayor. Que el Señor les bendiga.